Seguimos con más y el fin de semana de Acción de Gracias marca el inicio de la temporada de viajes por los días festivos. Esto significa un aumento considerable en el número de usuarios que deciden tomar un avión para trasladarse y por tanto largas filas en el aeropuerto de Salt Lake. Oficiales recomiendan que para ahorrarse tiempo y dinero tenga varios puntos presentes antes de salir de casa. Lo mejor es estar preparado y eso comienza en la casa. Por eso siempre aconsejamos a nuestros pasajeros ir al sitio de internet, estar seguros de que su vuelo está a tiempo. A veces el tiempo en otras ciudades producen atrasos. Igualmente aconsejamos tener un impreso de su boleto de abordar o subirlo a las redes. Así cuando llegue al aeropuerto no tienen que hacerlo y ahorrar tiempo. Bueno, para aquellos que tengan planeado recoger pasajeros del aeropuerto, se recomienda revisar bien los datos del vuelo de quién llega, así como si está a tiempo o atrasado y en qué terminal estará llegando. Ya lo sabe, estará bastante ocupado del aeropuerto de Salt Lake.